Hola Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POP. La venganza de los electroalces POP. Bucky Barnes es quizá uno de los superhéroes que ha pasado por cambios de los más radicales. Comenzó como un pequeño sidekick que luchaba a un lado del Capitán América. Pasó por ser un villano usado por Hydra a ser un aliado y a tener sus propios cómics. Con una larga trayectoria de más de 80 años, no es solamente uno de los personajes más longevos de los cómics, sino que también en su historia del cómic ha vivido por muchos años. Esto ha hecho que su historia, sus motivaciones y hasta su personalidad cambiaran, y que aún existan muchas cosas que no entendemos de este personaje. Y por eso en este video te traemos 7 cosas que nadie entiende de Bucky el soldado del invierno. Bucky Barnes es reconocido por muchos como el querido compañero del Capitán América. Bucky comenzó como un personaje que, a pesar de tener una presencia entrañable y un ingenio, no era tan especial en el gran esquema de las cosas. Es decir, claro, era un buen personaje, pero no había mucho acerca de Bucky que lo separara o lo hiciera destacar junto a otros compañeros de su época, con los otros sidekicks de los cómics de esos tiempos, como sucedía con Robin por poner un ejemplo. Esto cambiaría en los próximos años y a su debido tiempo. Bucky se convertiría en un personaje entrañable que hasta tendría su propio cómic. Tras las salidas sin ceremonias del personaje y su muerte de la tirada original de los cómics del Capitán América, Bucky haría su impaciente regreso a Marvel, pero no como un héroe. Regresaría como un adversario del Capitán América con el cerebro lavado. Eventualmente Bucky no solo volvería a sus sentidos, sino que se pondría el manto del Capitán América por sí mismo. Este personaje tenía una historia larga y legendaria que está pasando lentamente al universo cinematográfico de Marvel. Tanto le ha sucedido a este personaje en el pasado que es posible que muchos fanáticos casuales aún no estén al tanto de toda su historia. En el número 7 de cosas que nadie entiende de Bucky Barnes, el Soldado del Invierno, es que a pesar de tratarse del mismo personaje y que Bucky lleve tanto tiempo detrás de los cómics, lo cierto es que el debut del Soldado del Invierno no fue hasta el 2005. Recordemos que Bucky Barnes murió durante una misión en la Segunda Guerra Mundial y aparentemente nunca regresaría. El personaje muerto hace mucho tiempo resurgiría décadas más tarde en 2005 cuando debutó en Capitán América volumen 5 número 1. Durante un tiempo se desconoció la verdadera identidad del Soldado del Invierno. Fue solo después de algunos encuentros y algunas batallas que Bucky recuperaría sus recuerdos y se revelaría su verdadera identidad. La culpa de sus acciones pasadas lo llevarían a esconderse algún tiempo, pero las repercusiones de su regreso y su verdadera identidad afectarían no solamente Steve Rogers, sino también a otros héroes ya que Winter Soldier había estado involucrado en varias operaciones que estaban encubiertas a lo largo de las décadas, algunas de las cuales que afectaron directamente a otros héroes y sus familias. A veces a muchos se les olvida que este personaje permaneció por mucho, pero mucho tiempo muerto, pero todo este cambio a pesar de lo revoltoso y complicado lo volvió más interesante, porque su faceta como Soldado del Invierno y luego como antihéroe es mucho más interesante que ser solo un compañero. En el número 6 tenemos la razón por la que Bucky Barnes se convirtió en el Capitán América. Es muy conocido por muchos y Steve Rogers no ha sido el único que ha aportado el título del Capitán América. Sam Wilson, alias Falcon, es uno de los héroes que ha tomado el escudo y el manto, pero Bucky también. Todo lo que envolvió este momento en los cómics es un poco caótico y complicado. A raíz de la historia de Civil War, Steve Rogers fue asesinado por Crossbones y Sharon Carter le lavó el cerebro por orden de Red Skull. Bucky estaba furioso y culpó a Tony Stark por la muerte de Steve Rogers después de que comenzó la Guerra Civil. Estaba aún más enojado cuando llegó a la conclusión de que Tony Stark, como director de S.H.I.E.L.D., estaba supervisando las audiciones para nombrar a alguien como el nuevo Capitán América. Esto lo hizo enojar mucho y por ello en su rabia Bucky llegó a robar el escudo del Capitán América para garantizar que no habría un nuevo Capitán América, al menos no en el corto plazo. A su debido tiempo, Tony le dio a Bucky una carta que recibió de Steve Rogers por si moría. Tony debería de cuidar de Bucky y asegurarse de que el linaje del Capitán América continúe. En secreto, Tony nombra a Bucky como el nuevo Capitán América. Todo esto fueron muchas intrigas de por medio. Una historia muy revoltosa, pero ¿qué les decimos? Así son los cómics. Pero la otra parte interesante que sucedió en todo esto es la manera en cómo Bucky Barnes dejó de ser el Capitán América. En un inicio, todo parece indicar que las cosas van bien para Bucky como el nuevo Capitán América. Se ganó la aprobación de la opinión pública e incluso se unió a los Avengers. Las cosas toman un giro drástico y algo dramático cuando lo juzgan por los crímenes que cometió en los tiempos que tenía lavado el cerebro y trabajaba como el soldado del invierno para Hydra. Un tribunal estadounidense lo declara no culpable. Pero luego los tribunales rusos se lo llevan y lo acusan de crímenes contra el Estado, rebelión y asesinato de dos civiles. Bucky Barnes es declarado culpable por los tribunales rusos y es enviado a prisión. Después de enterarse de que esos dos civiles estaban conectados a la división de la Sala Roja de Rusia, Black Widow lo saca de la cárcel y lo trae de regreso a Estados Unidos. Sin embargo, temiendo estar demasiado contaminado por los acontecimientos recientes, deja de ser el Capitán América, al final demostrando que su pasado lo sigue persiguiendo. En el número 4 tenemos cómo inspiró la cláusula Bucky. Durante mucho tiempo en el mundo de los cómics se entendía bastante bien que cualquiera que muriera probablemente regresaría con las excepciones de Bucky, el tío Ben y Jason Todd, el segundo compañero de Batman que había sido brutalmente asesinado por el Joker. Esto se conocería como la cláusula Bucky, ya que era bastante común que los personajes de los cómics murieran y volvieran a la vida unos meses después. Pero estos tres personajes habían muerto. Finito. Caput. Y lo más importante es que permanecieron muertos durante décadas. La conexión entre estos personajes fue, por supuesto, sus vínculos directos con el crecimiento de los superhéroes con los que estaban asociados. Después de todo, sin la cita del tío Ben, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, la cual estaba en la cabeza de Peter Parker después de su trágica muerte, ¿qué sería de Spider-Man? Curiosamente estos tres personajes muertos serían revividos en el 2005, y solo uno en un universo alternativo, el tío Ben, que actualmente no juega un papel importante en sus respectivos universos de cómics. Los otros dos han tenido un gran regreso y de hecho les han permitido reinventarse, porque puede que Bucky no fuera tan odiado como Jason Todd en su momento, ya que recordemos que los fans fueron los que llamaron para votar y eliminar a Jason Todd. Pero seamos sinceros, en el caso de estos dos, sus versiones más oscuras y más recientes son más interesantes. Para el número tres de cosas que nadie entiende de Bucky y el soldado del invierno, es donde viene su parte de su gran habilidad con el manejo de las armas. Una característica interesante de este personaje definitivamente son sus armas, que son especiales para él, literalmente. Desde que fue presentado nuevamente a los lectores de cómics como el soldado del invierno, Bucky ha sido retratado como un tirador muy hábil. Hemos visto a Bucky como es un hábil francotirador y tiene una destreza impresionante al utilizar sus armas. Una pistola, una ametralladora, una granada u otra arma de fuego son solo algunas armas con las que lo hemos visto. Si bien ha pasado años entrenando para usar cualquier arma en todo su potencial, también ayuda a que Bucky posea armas que han sido hechas específicamente para él y solamente para él. Literalmente sus pistolas tienen sensores explosivos de huella de palmas. Esto significaría que si alguien más intentara usar alguna de las armas de Bucky, estas armas explotarían inmediatamente después de que las armas detectaran que ninguna de estas huellas dactilares pertenece a Bucky Barnes. Esta es una forma muy interesante para que Bucky mantenga sus armas exclusivas para él, porque nadie más las puede usar. Aunque hace que me pregunte, ¿qué pasa el día que Bucky usa un guante? ¿Oficialmente no puede usar sus propias armas? En el número 2 es que en realidad no ha sido el único personaje con este nombre en el universo de Marvel. Pocos fans saben esto, pero Bucky Barnes no solo era el nombre de James Buchanan Barnes, sino que también era un seudónimo transmitido a diferentes personajes de la misma manera que ha sucedido con otros personajes que toman el nombre de un héroe que ya no está. El primer reemplazo que tomó el título de Bucky llegó con Fred Davis. Cuando él y William Naslund fueron designados como el nuevo Capitán América y Bucky por el presidente Truman después de que murieron los originales, pero no serían los únicos. Luego Jack Monroe tomó el manto cuando su profesor de historia, que se obsesionó tanto con Steve Rogers que se sometió a una cirugía plástica para parecerse al Capitán América y cambió su nombre, se convirtió en el nuevo Capitán América. También tenemos a Ricky Barnes, que es una Bucky femenina de un universo alternativo de los cómics. Y finalmente a Julia Winters, que también fue Bucky. De verdad han sido muchos Bucky's, pero la mayoría de ellos no han sido muy populares ni muy conocidos. En el número uno de cosas que nadie entiende de Bucky Barnes, el soldado del invierno, es la verdadera opinión de Stan Lee sobre él. Y es que muchos quizá no saben esto, pero Stan Lee siempre fue muy abierto al dar su opinión sobre su disgusto hacia los sidekicks. En particular, odiaba la idea del joven compañero adolescente, ya que pensaba que era irresponsable que un supuesto superhéroe pusiera en peligro la vida de un niño adolescente al permitirle acompañarlo en las situaciones de peligro. Una de mis muchas cosas que me molestan siempre ha sido el joven compañero adolescente del héroe promedio, dijo Stan Lee una vez en una publicación de 1997. El odio de Stan Lee por los compañeros es la razón por la que muchos creen que Bucky Barnes tuvo un final tan abrupto en su universo. En contraste, Jack Kirby no tenía ningún problema con la idea de estos compañeros adolescentes, y de hecho llegó a decir que él no tendría ningún problema en traer de regreso a Bucky, una de las tantas cosas que pensaban diferentes Kirby y Lee. Pero en esta ocasión creo que sí estamos del lado de Stan Lee, porque sí es muy extraña las relaciones de estos sidekicks y los superhéroes adultos. Vamos, por más odio que uno le tenga a Jason Todd en su momento, nadie merece el destino que sufrió en los cómics. Y bueno, estas fueron las 7 cosas que nadie entiende de Bucky Barnes el soldado del invierno. De igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Sam Wilson alias Falcon, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.